Gracias, señor Presidente, para darle la bienvenida en la salida de muchos de nosotros por la gran noticia de este triunfo electoral. Desearle a usted mucha suerte, sabemos de sus calidades personales y políticas y sabemos que es la persona para encarar el liderazgo de esta casa y devolverle quizás una honorabilidad que en algunos enfrentamientos se fue perdiendo. Muchas gracias.